Tener a Pujol al lado es una bendición, es un privilegio, no solamente para mí, sino para todos esos muchachos, que mañana pueden ser el futuro de nuestro país, que pueden ser, ¿sabes?, una superestrella a nivel de Grande Liga, y creo que los muchachos, si están viendo esta entrevista, si están viendo estas declaraciones, por favor, sáquenle provecho, porque no muy a menudo se ve un coach staff como el que tenemos, no muy a menudo, tú vas a tener un dirigente que va a ser Salón de la Fama, First Ballet, que le saquen provecho, que le hagan preguntas, que le cuestionen, que es un dirigente que va a estar aquí y es un consejo que le va a salir de gratis para toda la vida.